¡Humillate del mismo modo como lo hice yo! ¡Se dan los mejores! ¡Esto es Estar, señores! ¡José, que a la iría! ¡Estars! ¡Humillate, pídeme perdón llorando de rodillas! ¡Háblame, dime que sin mí tu vida no es la misma! ¡Implórame, que vuelva a besar tus labios con ternuras! ¡Ruégame, que vuelva a llenar tu cuerpo de caricias! ¡Coménteme, que no voy a arrepentirme si te quedas que esta vez! ¡No vas a fallar, Miquel, lo nuestro va a marchar también! ¡Que de mis heridas no voy a acordarme, pensaré! ¡Que todo fue un sueño, una pesadilla! ¡Comícame, que tenga piedad de ti, que me conmueva el corazón! ¡Pídeme que olvide todo y pídeme otra vez perdón! ¡Por qué no será tan fácil que te dé otra vez mi amor! ¡Humillate, dime que no vales nada, que tu amor he sido yo! ¡Dime que te sientes sola y que te mueres de dolor! ¡Que tu vida estaba así y necesitas ser mi amor! ¡Humillate! Siente lo que yo sentía cuando me dijiste adiós. ¡Húndete en la soledad, en la tristeza y el dolor! ¡Humillate del mismo modo como lo hiciste adiós! ¡Humillate del mismo modo como lo hiciste adiós! ¡Humillate del mismo modo como lo hiciste adiós! ¡Humillate del mismo modo que lo hiciste adiós! El corazón Pídeme que olvide todo Y pídeme otra vez perdón Porque no será tan fácil Que te dé otra vez mi amor Humíllate Dime que no vales nada Que tu mundo he sido yo Dime que te sientes sola Y que te mueres de dolor Que tu vida estaba así Y necesitaste mi amor Humíllate Si no es lo que yo sentía Cuando me dijiste adiós Húndete en la soledad En la tristeza y el dolor Humíllate del mismo modo Como lo hice yo Stars José Casar Big Daddy El King of Remix en Comandos Majito, dímelo mami Blue Magic Con esta no fuimos Michael Y Stars El King of Remix en Comandos El King of Remix en Comandos El King of Remix en Comandos